¡Gol! El equipo local en esa zona, en la del medio Y esto lo aprovechó siempre bien Junior Había rematado un par de veces sin éxito Y hasta que apareció este gran remate de Biafara Otra vez en final Fue el momento para los futuros de Alexis Viene Biafara por derecha, Biafara cruzó ¡Giménez, Jiménez, Jiménez, Jiménez! Carmelo el iniciador Biafra el hombre que sostiene y pasa Y aquí sí bien Arqueros para un lado Y el remate seco para el otro Y... pero de ahí se vino a ver Biafara mete un buen balón Aquí llegó por la mitad ¡Qué bien Tuturendo, Baleín! Central por derecha De frente al lateral por ese mismo costado Hamel se queda quieto y ahí llega Atacando la pelota Carmelo Biafara Biafara, ¿qué va? El trompetista levantó la melota Biafara, ¿qué va? El trompetista levantó la pelota de Biafara Sebastián Miera Moviendo Atención de un fin de altura Baleín, que fue habilitado Basta el capital Prefiere jugar a la mitad Rebate al marco La sacaron Baleín, que fue habilitado Va a entrar en el capital Prefiere jugar a la mitad Rebate al marco El jugador Javier, que no puede con el anticipo de Román Torres La va recuperando Biafara Y sale rápidamente el equipo de Equidad Arriba la mira Rechazo la recuperación Ahora sí, diagonal de Ricardo Calle Lo marca de cerca Stalin Mota Muerte con todo Biafara No lo puede utilizar como volante central Medio campista por derecha o izquierda Acompañante en atrás Ahí está Danovi Acomodando la pelota para Cristian Marrugo Presionaba Biafara Otra Acomodando la pelota para Cristian Marrugo Tocaron, tocaron, acompañó Giraldo Finalmente remató Diego viene el segundo Ahí estamos Rancáquero llegaba La va rechazando Córdoba El rebote Santiago Trelles Por derecha hasta acá Llegan al rebote Y la tiene Ahí va el cuadrado Guillermo Le está esperando John Papa Venga un rebote Gol de Colombia Aprovechando la velocidad En incomodo una defensa Estacionada por su miedo Para sacar el primal de cruzado Pero un aporte inicial Todo sucede a un trabajador Organizado La va rechazando Bien, John Este es otro de los destacados En el partido Que a veces corre Y lo piensa poco Hoy ha corrido Pero también ha sido por todo Fiera siempre que tiene La pelota en sus manos El arquero Hace un saque perfecto Que deja muy bien ubicados A su compañera Para manejarla No, tiene una presión Presión asfixiante Por parte De Junior Giovanni Biafara le da otra vez Biafara le pega otra vez Biafara Ah, Flores Sensacional Como le pega Biafara Gira este grave defecto El espacio que deja la mitad de la cancha Delante de su línea defensiva Es tremendo Ante buenos rematadores de distancia Como los que tiene Junior Señores Tremendo Tremendo El derechazo Era Realmente muy bien Con Flores Hernández Amaya Por acá se libera Bien Biafara Está probando mucho Ni menos resistencia Curiosamente el visitante El equipo que en teoría Está menos adecuado Es el que más ha intentado Por ese expediente Antes había intentado dos veces Giovanni Hernández Aquí Es John Biafara El que busca sorprender Entrega el balón por derecha Ojo que se viene de aquí El centro puede venir Hace el 8 Bonita jugada de Biafara Mete el centro Llega por el equipo Y de atrás salió Romanto Ya lo decíamos Daquer ahí Metidito Regresó A recuperar un espíritu John Biafara Y entonces Cobra rápidamente Equidad Este es Biafara La busca Carmelo Valencia La va a rechazar ahora Porilla Saque de porno Vamos De Nacional O aquellos Dos campeonatos De Nacional 2007 Biafara Ahí está John Pasa sobre Juan Carlos Escobar Insiste Biafara Por la derecha Está Miral Siflecito La toca de primera Escobar La pierde La va recuperando Arriba Inestrosa Ah Portería para el Dolin Buen remate Qué buen remate El de John Biafara Que nos hizo recordar Aquel gol Juan Carlos Quintero Biafara Hace el 8 Linda jugada Le sale la segunda La tercera también Juntando al jugador La tiro libre Peligoso A favor De la esquina Ha sido muy importante En los clubes Por donde ha pasado Por donde ha pasado El de John Biafara Tocando Los colombianos Fue el mayor con el número 19 Para el conjunto Y señores peligroso día Cabezazo arriba Se llevan las manos A la cabeza El jugador John Biafara Que fue el que alcanzó A buscar Esa pelota Por los aires Y el balón Que se va perdido A la final Hemos dicho Ricardo Calle Que se va perdido Y ahora viene de contra Quintero Arranca Y el balón Va quedando ahí En el área El cabezazo Saliendo con la pelota Román Torres La juega Hacia John Biafara El cambio de frente En dirección El jugador Baila Engaña Amaga Distrae Vuelve a recuperar Equidad Trae el balón En los pies De John Biafara Dice Juan Felipe Que le falta Solidaridad Por un lamento Por lo que se había perdido Víctor Guazá Pero después En el segundo cabezazo Todos festejaron En especial El enérgico Chonto Herrera Que es el que John Biafara Está descargando La pelota Salimota John Biafara Con el balón Insisten Por la tribuna De Occidental Salimota A ver A ver quién le pega Biafara Y Mánico ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! Camisa 14 Biafara No, 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 no No, no No, no No hay nada Que hacer El balón Junto a la red Atención Que hay gol Gerson Por lo da para Biafara Va a descontar Pierro izquierdo Al fondo Gol, 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 gol Y Pintura Stoner Pintura Stoner Pinta en el futuro de Colombia Pinta con pintura Stoner Pintura Stoner No, Agustín Julio No hay nada que hacer Pintura Stoner Pintura Stoner Para que se mueva otra vez ¡Bien, Agustín! ¡Bien, Agustín! ...segundo malo, parece abierto, pierda... ¿El último partido? ¿Un gol de tiro libre fue o una pelota perdida? Es como un remate muy bien con la distancia... Pero fue un golazo de su gola, fue un viaje. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!